Camino Ambiental, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor. Un espacio para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana en el suroriente de Boyacá. Dirección General, Ingeniero Plinio Rolando Corero Dueñas. Bienvenidos. Corpo Chivor, aliados por un territorio agroambiental, sostenible. Corpo Chivor, presente siempre está, en el suroriente de Boyacá. Veinticinco pueblos aliados, son territorio agroambiental, son territorio agroambiental. Sus aguas, su fauna y su flora, el aire y su riqueza mineral, en convivencia sostenible, Un equilibrio podemos conservar, cuatro páramos fuentes de vida, ecosistemas de inmenso valor. Unidos todos somos responsables, de velar por su preservación. Corpo Chivor, presente siempre está, en el suroriente de Boyacá. Veinticinco pueblos aliados, son territorio agroambiental, son territorio agroambiental. Hola, buenos días, les damos la bienvenida y el saludo especial para los oyentes que a esta hora de la mañana entran en sintonía de Camino Ambiental, programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, espacio que nos conecta con la conservación, protección y sentido de pertenencia por nuestros valores ecológicos y ambientales. Es hora de entrar en sintonía con el medio ambiente. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestros campesinos, amas de casa, jóvenes, a nuestra familia Corpo Chivor y en general a nuestras audiencias. Es un gusto acompañarles en una nueva emisión. En la mesa de trabajo les acompaña Rodrigo Parra Galindo, líder de la estrategia de comunicaciones, los periodistas Natalia Modera, María José Castañeda, Mateo Hurtado, en la producción sonora Michael Vargas y quien les habla, Mauricio Dueñas. Natalia, buenos días, un placer nuevamente vernos y escucharnos. Buenos días, Mauricio, y buenos días a todos nuestros actores ambientales. Recordamos que estamos bajo la dirección del ingeniero Rolando Forero Dueñas, con la coordinación del ingeniero Carlos Andrés García Pedraza, subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, y Mario Barreto Triana, líder del proyecto Fortalecimiento para la Gestión Ambiental. Don Mateo Hurtado, buenos días y bienvenido a Camino Ambiental. Gracias, Mauricio, y buenos días para los oyentes. Recordar que llegamos a ustedes gracias a la señal de las emisoras comunitarias, comerciales y interés público del territorio con el apoyo de la corporación Grupo Red Andina A3 Colombia, a las cuales les enviamos un caluroso saludo y agradecimiento por fortalecer esta cadena agroambiental del suroriente de Boyacá. Y con este caluroso saludo presentamos los temas para hoy. El pregón ambiental en la voz del ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, director general de Corpo Chibor. Actualidad institucional. Informaremos sobre visita de seguimiento a la licencia ambiental LA2668 Aso Márquez, ubicada en los municipios de Umbita, Turmequé y Ramiriquí. Tenemos información sobre la socialización del cuadro de distribución de caudales, procesos de reglamentación de microcuencas, quebrada La Sucia, quebrada Ruche y sus principales tributarios. Adicional, les contamos detalles sobre la rendición de cuentas para la vigencia 2022. Tema del día. Desde Corpo Chibor los invitamos a participar del taller Buenas Prácticas y Permisos Ambientales en el sector porcícola, en esta ocasión para la comunidad de Garagoba. Aula Ambiental. Hoy, Día Internacional de la Tierra, todos los detalles sobre esta fecha. Así van nuestros proyectos. Les contamos sobre biodiversidad viva, descubriendo el turismo de naturaleza como una opción de viaje responsable y consciente. Bienvenidos a una nueva misión de Camino Ambiental. En la voz de nuestro director, el Pregón Ambiental de la Semana. Iniciamos el Pregón Ambiental en sintonía con el medio ambiente y nuestros recursos naturales con el mensaje de nuestro director ingeniero Rolando Forero Dueñas, a quien le damos la bienvenida y lo invitamos a compartir su saludo a las audiencias de las emisoras del suroriente de Boyacá. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días para todo nuestro territorio agroambiental sostenible. Saludamos, como siempre, de manera especial a nuestros 25 alcaldes, a los honorables concejales. Saludo cordial y especial a Monseñor Julio Hernando García Peláez, a todos los párrocos, pastores, líderes espirituales de nuestro territorio, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a todos los cuerpos de bomberos de nuestra jurisdicción, a todos los niños, niñas y adolescentes, a nuestras mujeres campesinas, a todos los agricultores, comerciantes, emprendedores. De igual manera, saludo a la gran familia Corpochibor, al equipo directivo, a líderes de proyectos, al personal de planta, a contratistas, a personal de vigilancia y servicios generales, a nuestros gestores de páramo, a los corresponsales. Saludamos también a nuestro consejo directivo, en cabeza del presidente, el ingeniero Giovanni Biasuz. Saludo cordial a todos y todas. Sean bienvenidos, una vez más, a Camino Ambiental. El lunes anterior se realizó la socialización de unas importantes acciones que se adelantaron desde el proyecto de administración y manejo adecuado del recurso hídrico y que tienen que ver con las aguas subterráneas en el territorio de 11 municipios de la jurisdicción de Corpochibor. Cuéntenos, ingeniero, los detalles de esta socialización. Contarle a todo nuestro territorio que Corpochibor ha venido avanzando en investigar sobre las aguas subterráneas, un recurso importante que está allí abajo y que queremos saber el potencial que tenemos y la calidad de este recurso. Por lo tanto, se hizo la socialización de los resultados del proyecto denominado Caracterización del Acuífero Teatinos y Formulación de Medidas de Manejo Ambiental y Sostenible dentro del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, acción que se realizó desde la Subdirección de Gestión Ambiental encaminado a la gestión del recurso subterráneo en el norte de nuestra jurisdicción. Esta zona de estudio abarca 850 kilómetros cuadrados, incluye los municipios de Viracachá, Ciénega, Genesano, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé y parcialmente a los municipios de Boyacá, Ventaquemada, Ramiriquí, Úmbita y Chinavita. El estudio se compone de cuatro importantes capítulos que en conjunto dan un panorama del agua subterránea. El primero de ellos denominado Caracterización de la Situación Actual y Construcción del Modelo Hidrogeológico Conceptual. Aquí se sintetiza la evaluación geológica, geomorfológica, geofísica, hidroestratigráfica, el inventario de puntos de aguas subterráneas, la hidrogeoquímica, calidad del agua y finalmente los sistemas de flujo que en conjunto nos permiten comprender de forma completa las características del agua subterránea y cómo se mueve en el subsuelo. Un segundo capítulo tiene que ver con la caracterización de la situación y diagnóstico participativo. Se presentaron los resultados alcanzados por el equipo social del proyecto que incluye la conformación de la mesa de trabajo, la socialización del proyecto y su retroalimentación recibida por las comunidades que habitan el territorio, la construcción de escenarios futuros para el sistema acuífero teatinos. Una participación muy importante de todas las comunidades de los municipios antes mencionados. El tercer capítulo tiene que ver con los aspectos de especial importancia hidrogeológica, incluyendo la identificación y delimitación de las zonas de recarga, los factores por agotamiento, el cálculo de la demanda del agua subterránea para diversos usos, así como los factores de riesgo por contaminación, como es la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos, la identificación y evaluación de la amenaza por contaminación de esta agua subterránea y la determinación de la definición de los perímetros de protección de pozos. Finalmente, el cuarto capítulo relaciona los resultados de la fase de formulación, la cual tuvo como base la participación de los actores para definir líneas estratégicas para el manejo ambiental del agua subterránea en el sistema acuífero de teatinos. En general, se formularon cinco líneas. Se busca dar respuesta a los problemas actuales, así como evitar problemas potenciales relacionados con contaminación, reducción de la oferta y avanzar en el conocimiento del recurso hídrico subterráneo para realizar una gestión integral del mismo. Este proyecto fue financiado por el Fondo de Compensación Ambiental, una inversión de 1,149,178,394 pesos. Las aguas subterráneas son fundamentales para la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria e hídrica, la creación de empleos dignos, el desarrollo socioeconómico y la resistencia de las sociedades y de las economías al cambio climático. Agradecer de manera especial a todo el equipo que estuvo en este proceso de investigación, en cabeza del ingeniero Carlos Moreno, líder de este importante proyecto. Desde Corpochibor estamos comprometidos en gestionar y gobernar este recurso de forma responsable y sostenible, proteger las aguas subterráneas contra la contaminación y la sobreexplotación, responder de forma dinámica a las necesidades de una población cada vez más numerosa y dar una respuesta eficaz a la crisis climática. Propenderemos desde la institución, desde acá, también compartir este conocimiento con las comunidades, que sepamos cada día de las aguas subterráneas, que quizás es este recurso que algún día, no muy lejano, estaremos necesitando para la supervivencia de nuestro territorio. Las aguas superficiales cada día se agotan, pero tenemos un potencial en aguas subterráneas que debemos conocer, pero que también debemos cuidar. En el municipio de La Capilla se hizo entrega de algunas obras biomecánicas en el marco de acciones de gestión de riesgos de desastres. Cuéntenos, ingeniero, sobre esta actividad que se desarrolló precisamente el pasado lunes. A finales del año inmediatamente anterior se suscribió el contrato de obra número 685-2022, cuyo objeto fue la implementación de obras de mitigación y restauración ecológica para el tratamiento de procesos erosivos y de remoción en masa que afectan el sector urbano del municipio de La Capilla. Estas obras se desarrollaron en la parte urbana del municipio, sector del barrio Perla del Oriente. Allí se construyeron 201 metros lineales de trinchos en Guadua. Se hizo la conformación de 164 metros de canal en geomembrana y se plantó una reforestación correspondiente a media hectárea distribuidas alrededor de las obras antes mencionadas. El costo de esta obra fue de $62.580.816. Con estas obras biomecánicas se busca prevenir riesgos de deslizamiento que presenta la zona donde fueron construidas. En esta entrega nos acompañó el señor alcalde, el ingeniero Raúl Hernando Rodríguez, unidades de policía, un representante del consejo municipal, representantes de la administración municipal. Agradecemos la labor desarrollada desde el proyecto Cambio Climático y Gestión del Riesgo, en cabeza del ingeniero Henry Giovanni Cuesta y su equipo de trabajo. De hecho, hacemos un llamado a la comunidad beneficiada con esta obra para que la cuiden, para que eviten el pastoreo de animales en el entendido que allí se hizo una reforestación. Es importante que entre todos cuidemos de estas obras que se entregan con mucho amor, con mucho cariño y que han sido producto de la planeación y de la articulación y del diálogo con todas las administraciones municipales y las comunidades para el beneficio de nuestro medio ambiente. Bien, estamos cerca de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022. Esta se realizará el próximo jueves 27 de abril. ¿Cómo avanza el trabajo en la preparación de la información que se va a compartir en esta audiencia? La convocatoria se hizo a través del periódico El Espectador y en las campañas radiales que se vienen difundiendo. Recordarles a todos nuestros actores del territorio que tendremos la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por medio virtual y radial. Esta próxima semana, exactamente el jueves 27 de abril, escogimos un horario muy especial para que podamos acceder a esta información. Jueves 27 de abril a partir de las 5 de la tarde. A esa hora ya estaremos seguramente desocupados de la jornada de trabajo y podemos sintonizar nuestras emisoras del territorio. Podemos a través de nuestras redes sociales conectarnos. Lo haremos utilizando herramientas que la tecnología nos ofrece para llevar el mensaje a todos los sectores de nuestro territorio a través del Facebook institucional y las emisoras aliadas y disponiendo del chat institucional para que quienes nos vean y escuchen puedan plantear sus inquietudes y preguntas frente al informe de gestión que estaremos socializando. El informe lo presentaremos a través de un formato audiovisual complementado con un conversatorio a través de los cuales les contaremos de nuestras acciones de una manera amena, clara y objetiva. Invito una vez más al consejo directivo, a las administraciones municipales, a las personerías, consejos municipales, agremiaciones, organizaciones de la sociedad civil, veudirías ciudadanas, juntas de acción comunal, juntas administradoras de acueductos, entes de control, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, autoridades eclesiásticas, centros de salud, consejos municipales de gestión del riesgo y comunidad en general para que participen en esta audiencia pública, virtual y radial de rendición de cuentas de la vigencia 2022 en el marco del plan de acción cuatrienal 2023 aliados por un territorio agroambiental sostenible. ¿Cómo quisiéramos que se conectara muchísima gente a esta audiencia de rendición de cuentas? ¿Por qué? Porque es la oportunidad de enterarse de en qué se invierten los recursos, en dónde invertimos los recursos que nos llegan. Una parte de las transferencias del sector eléctrico, otra parte del presupuesto nacional, otra parte por lo que recibimos de tasas por uso y tasas retributivas que nos pagan nuestros usuarios y las empresas, otra parte de lo que tiene que ver con multas y todos estos recursos que se convierten en el insumo para poder reinvertir en nuestro territorio. Por lo tanto, les hago una invitación muy especial para que estemos este jueves 27 de abril a partir de las 5 de la tarde conectados para que escuchen nuestro informe correspondiente a la vigencia 2022. Ingeniero Rolando, en pasados días su merced estuvo haciendo un importante recorrido por el páramo de Rabanal. Cuéntele a la audiencia de qué se trató. El pasado miércoles 19 de abril y gracias a una invitación del señor alcalde de Ventaquemada Nelson Borges Otálora y de nuestro consejero, el ingeniero Rafael Ruiz, estuvimos en el páramo de Rabanal recorriendo parte del páramo de Rabanal, este importante ecosistema estratégico que suministra agua para gran parte de los habitantes de la ciudad de Tunja, pero también para muchos acueductos rurales. Un ecosistema de una importancia por su biodiversidad, pero con unos riesgos también en los cuales debemos actuar toda la institucionalidad. Allí, este ecosistema está siendo afectado por la ampliación de la frontera agrícola. Hemos venido dialogando con el señor alcalde de Ventaquemada y el consejero, ingeniero Rafael Ruiz, para hacer una gestión importante en la compra de predios en el área más estratégica del páramo. Defender el agua, defender la biodiversidad, creo que es un deber de todos, pero es urgente llegar a conseguir unos recursos importantes con la gobernación, con el municipio de Ventaquemada, de hecho con esa gran voluntad que tiene el señor alcalde, con recursos de la corporación y con una gestión importante que podríamos hacer con la empresa Veolia, que presta el servicio de suministro de agua a la ciudad de Tunja. Unirnos para poder comprar estos predios y empezar una restauración ecológica importante allí, una restauración que tiene que ver con la recuperación del ecosistema, con reforestación, restauración activa y pasiva. Agradecer de manera especial a la Administración Municipal de Ventaquemada, al Honorable Consejo Municipal y a todas las personas que nos acompañaron. Haremos una gestión lo más pronto con la gobernación a través de la Secretaría de Ambiente para que ojalá se destinen unos importantes recursos para la compra de este predio y defender este importante ecosistema estratégico de nuestra jurisdicción. Ingeniero, el día de hoy se está conmemorando el Día Internacional de la Tierra. ¿Qué mensaje se tiene para nuestra comunidad referente a esta fecha tan importante? Recordarle a todo nuestro territorio que hoy se celebra el Día Internacional de la Tierra, hoy 22 de abril, el cual se conmemora desde el año 1970 y fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Es un día para reflexionar sobre la necesidad de proteger el planeta, pero no solamente de reflexionar, sino de actuar. Este planeta que nos brinda los recursos para la sustancia humana y la de todos los seres vivos que lo habitan, pero que lamentablemente las malas prácticas han llevado a su deterioro, afectándose los diferentes ecosistemas, en detrimento de las condiciones mismas de habitabilidad. Las principales problemáticas ambientales están relacionadas con la explosión del crecimiento demográfico, la contaminación del aire, del agua y del suelo, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Nuestras acciones en materia de conservación y recuperación de bosques, la protección de la fauna silvestre, el impulso y apoyo a actividades productivas sostenibles, el fomento de la economía circular, nuestro empeño en la gobernanza del agua, ese reto que nos propusimos desde el comienzo de la administración y la mitigación del cambio climático. Han sido actividades constantes, un ejercicio responsable en materia de planificación ambiental del territorio, al igual que la dinámica de sensibilización y generación de cultura ambiental. Son manifestaciones de este trabajo en equipo, un trabajo responsable en estas 311.700 hectáreas que nos ha correspondido administrar ambientalmente. Y en el marco de esta celebración, hoy quiero destacar algunas actividades ludicopedagógicas que se realizan desde el proyecto de educación ambiental y participación ciudadana liderado por la ingeniera Nayibe Jaramillo, la estrategia edumesiversario agroambiental. Una de estas primeras actividades, Actuando por el ambiente, Soñando un futuro diferente, una obra de teatro titulada Nuestra amiga la tierra, que busca generar y fortalecer un sentido de pertenencia hacia nuestro planeta. Una más, Dale la vuelta al mundo, donde a través de un juego tradicional como es la ruleta, se dan a conocer los ecosistemas presentes en la jurisdicción con el fin de crear conciencia sobre la importancia y cuidado de los mismos. Otra, Talleres en torno a la generación del reconocimiento de los ecosistemas, interacciones ecológicas y generalidades del planeta Tierra. Estas actividades fueron realizadas en 24 de las 49 instituciones en apoyo a los proyectos ambientales escolares PRAE pertenecientes a nuestra jurisdicción, motivando a nuestra comunidad educativa hacia el sentido de pertenencia y responsabilidad por el cuidado de nuestra casa común. Quiero agradecer a los 1,221 aliados que se vincularon a estas actividades, con lo cual demostramos una vez más que a través de la unión en torno a propósitos comunes, construimos un tejido social que nos fortalece en nuestro propósito de seguir construyendo nuestro territorio agroambiental sostenible. Para finalizar este pregón ambiental, ¿qué mensaje le quiere compartir Ingeniero a las audiencias del territorio y otras regiones que nos escuchan a través de la señal de las emisoras aliadas? Una vez más, decirlas a ustedes muchas gracias por la sintonía, por estar ahí, con esa disciplina, con esa constancia, escuchando el accionar de nuestra institución, por permitirnos llegar a cada rincón de nuestra jurisdicción, a esas 450 veredas. Es importante que sigamos comunicados, que tengamos este lazo de unión a través de esta herramienta, como es la comunicación, como son las emisoras, en este caso, las emisoras de nuestro territorio, la radio, algo tan importante y tan especial que nunca perderá vigencia. Agradecerles porque han demostrado interés en enterarse lo que hacemos. Es un accionar importante que iniciamos desde el año 2020 y con la cual seguimos avanzando con la colaboración de todos los actores del territorio. Invito a seguir trabajando por esta importante jurisdicción, por este territorio agroambiental sostenible. Que sigan pasando un fin de semana lleno de paz, de tranquilidad. Cuídense mucho. Dios les bendiga y les guarde. La Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpo Chivor invita a la audiencia pública virtual y radial de rendición de cuentas vigencia 2022 en el marco del Plan de Acción 2020-2023 Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible, la cual se realizará el jueves 27 de abril a partir de las 5 de la tarde a través de Facebook Live Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpo Chivor y en las emisoras de la jurisdicción. Consulte la convocatoria en nuestra página web www.corpochivor.gov.co Corpo Chivor La actualidad institucional en Camino Ambiental A esta hora de la mañana nos acompaña el líder del proyecto Autoridad Ambiental Cristian Figueroa. Buenos días y bienvenido a Camino Ambiental. Hola Natalia, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes de este espacio en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Autónoma Regional de Chivor. Hoy le informaremos a la comunidad sobre la visita del seguimiento a la licencia ambiental LA 2668 a Somárquez. ¿De qué trató esta visita y cuáles fueron los actores involucrados? Bueno, en esta visita realizamos seguimiento a las obligaciones impuestas en la licencia ambiental 2668 otorgada a Somárquez y estuvieron involucrados o asistieron los mandatarios de los municipios donde se encuentran estas plantas estas instalaciones esta infraestructura y los delegados de las empresas de servicios públicos y o las unidades de servicios en el municipio. Importante también resaltar el trabajo adelantado en estas jornadas en estas visitas donde los profesionales del proyecto Autoridad Ambiental pues realizan un muestreo aleatorio de encuestas de percepción de la comunidad que se encuentra aledaña a la infraestructura esto con el fin también de medir un poco el grado de percepción que se tiene frente al desarrollo de estos proyectos y con base en estas respuestas poder tomar los correctivos o las observaciones del caso desde el punto de vista jurídico y técnico del grupo evaluador de la corporación. ¿Cuáles municipios cobija esta licencia ambiental doctor Cristian? Esta licencia ambiental se encuentra distribuida en tres municipios el primero es el municipio de Umbita el segundo el municipio de Ramiriquí y el tercero sería el municipio de Turmeque. Bueno de acuerdo a la visita ¿cuál es la finalidad y cuál sería la invitación a la comunidad? Digamos que el objetivo de estas visitas de control y seguimiento es realizar ratificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta licencia ambiental en el acto administrativo de otorgamiento en las diferentes fichas y los planes que se tengan para el manejo de los residuos al interior del instrumento. Allí pudimos evidenciar entre otras cosas que no se están realizando los trabajos de separación en la fuente entonces entre otras cosas pues le queda muy difícil a los operarios y a los trabajadores de estas estructuras de estas plantas el trabajo realizado en lo que se refiere a realizar la separación de los tres tipos de residuos los orgánicos inorgánicos y los aprovechables entonces a partir de ahí surge también la invitación a la comunidad que es para que desde nuestros hogares pues hagamos esta separación contribuyamos con esto al cumplimiento de lo señalado en la resolución 21-84 del 2019 a través de la cual se implementa el código de colores y que participemos en las actividades que realiza el proyecto de economía circular de nuestra entidad entre estas actividades tenemos las campañas de sensibilización puerta a puerta que nuestros funcionarios acompañan a veces en los recorridos de recolección en todos los municipios la donación de canecas o recipientes donde se identifica el tipo de residuo y finalmente que participemos de pronto las campañas o estos espacios que se generan desde la corporación en el momento del seguimiento o del proyecto de economía circular para aportar o manifestar nuestras inquietudes o las observaciones o la percepción que tenemos respecto al desarrollo del proyecto seguimos por el mismo camino ambiental y bien a esta hora de la mañana le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Andrés García Pedraza subdirector de planeación y ordenamiento ambiental del territorio quien nos empleó un poco más la información de la rendición de cuentas de la vigencia del año 2022 Ingeniero muy buenos días y bienvenido a Camino Ambiental Bueno muy buenos días Mateo muy buenos días a toda la audiencia de Camino Ambiental de toda la jurisdicción de Corpo Chivor Ingeniero por favor cuéntenle a la audiencia de qué trata este importante evento Mateo el evento que vamos a realizar el próximo 27 de abril a las 5 pm tiene la finalidad de dar a conocer las acciones relevantes que realizó la corporación en la vigencia 2022 ahí daremos a conocer cómo va el avance de nuestro plan de acción de nuestra vigencia 2020-2023 y cada una de las actividades que se desarrollan desde cada uno de los proyectos mostraremos cómo hemos avanzado en cada una de las estrategias de tal forma que la comunidad esté enterada de cuál es el quehacer de la corporación y con base en eso puedan tener cómo vincularse a cada uno de los procesos que adelanta la corporación y también conocer de primera mano la trazabilidad de los recursos que ejecuta la corporación en cada una de sus etapas nos gustaría saber por qué medios o en qué lado se va a transmitir la rendición de cuentas sí Mateo el 27 de abril del año 2023 a las 5 pm transmitiremos a través de las emisoras que se encuentran en la jurisdicción de Corpochibor y en nuestro Facebook Live esta transmisión que será de suma importancia para toda la comunidad suma se nos cuenta que será la transmisión mediante la página principal de Corpochibor la pregunta de ese ingeniero si la gente que se conecte a esta transmisión puede dejar sus preguntas allí para que puedan ser resueltas sí señor nosotros tendremos en nuestro Facebook Live abierto el tema de comentarios para que ahí mismo nosotros hagamos todas las consultas pertinentes donde al final de la transmisión realizaremos un foro donde le daremos respuesta a cada una de ellas esperamos tener la mayor claridad de la información de cada una de las acciones que ejecutamos en la vigencia 2022 y que de alguna manera ustedes conozcan de primero en mano la información correspondiente perfecto ingeniero estaremos muy pendientes de este día en particular y nos conectaremos a esa hora para conocer al detalle en toda la gestión que ha desarrollado la corporación a lo largo de este año muchísimas gracias Mateo muchísimas gracias a toda la audiencia de Camino Ambiental a través de este medio nosotros queremos mostrar cada una de las acciones relevantes que hemos ejecutado en la vigencia 2022 cómo se han invertido cada uno de los recursos en el componente ambiental de igual manera quiero reiterarle a toda la comunidad que se vincule que se conecte a las 5 de la tarde el día 27 de abril a nuestra rendición de cuentas muchísimas gracias Corpo Chivor en desarrollo del proyecto implementación de estrategias de restauración ecológica para la recuperación de áreas de interés hídrico y forestal y sus servicios ecosistémicos en la jurisdicción en el marco del convenio 011-22 suscrito con la Corporación Ecológica Mi Huerto invita a la postulación de predios para las siguientes actividades simbra de material vegetal en restauración ecológica instalación de cercas de protección del bosque retribución de bienes o servicios por conservación del bosque en Atipo mayor información en los contactos 320-266-5166 y 320-922-9653 Corpo Chivor Le damos la bienvenida al ingeniero ambiental Bayron Aldana Roa líder del proyecto de reglamentación de corrientes hídricas que hace parte del proyecto Administración y Manejo Adecuado de Recursos Hídricos quien nos hará la invitación a la jornada de socialización de la reglamentación de las quebradas La Sucia y Ruche Ingeniero, buenos días y bienvenido a Camino Ambiental Buenos días Mateo y buenos días a toda la comunidad que a esta hora nos sintonizan a través del programa Camino Ambiental Ingeniero, antes de abordar cómo será esta jornada de socialización contémosle a nuestra audiencia qué es la reglamentación de fuentes hídricas Bueno Mateo básicamente una reglamentación es un mecanismo de planificación del recurso hídrico que consiste en un conjunto de acciones de carácter técnico y jurídico que realiza la autoridad ambiental para lograr una mejor distribución de las aguas en el área de su jurisdicción Buscamos garantizar una distribución equitativa al recurso hídrico de acuerdo a las prioridades de uso y a las condiciones de disponibilidad de la fuente hídrica respetando el caudal ecológico requerido para el desarrollo de los ecosistemas acuáticos Ingeniero abordemos al detalle cómo va el tema de la reglamentación de las quebradas La Sucia y Ruche Bueno recordarles que este proceso se viene desarrollando en los municipios de Tibana y Nuevo Colón se han realizado actividades como estrategias de participación comunitaria censo de usuarios y determinación de disponibilidad hídrica para las quebradas La Sucia y Ruche una vez recopilada y analizada esta información se construye un documento técnico donde tenemos como resultado un cuadro de distribución de caudales Perfecto Por favor explíquenos más puntualmente qué es eso del cuadro de distribución de caudales Este cuadro de distribución de caudales es una matriz donde se relacionan cada uno de los usuarios censados con el nombre de predio beneficiado fuente de captación y caudales por cada uno de los usos que cada uno de ellos solicitaron Ingeniero pues nos gustaría saber cómo va a ser la estrategia de socialización a la comunidad de este cuadro de distribución Bueno Mateo se implementan diferentes mecanismos de difusión como la publicación del cuadro de distribución de caudales a través de la página web oficial de la corporación De manera física este cuadro se encuentra publicado en las carteleras informativas de los despachos municipales personerías e inspecciones de policía como en las instalaciones de Corpochibor En algunos de estos lugares la comunidad podrá acercarse y realizar la revisión del caudal otorgado Finalmente invitamos a la comunidad de las veredas Carbonera de Nuevo Colón Siramá Piedras de Candela Laja Zupaneca Arriba y Zupaneca Abajo Zuta Arriba Zuta Abajo Ruche Sirata y Ziumán de Tibana a que nos acompañen alguna de las dos jornadas de socialización que estaremos realizando los días 25 de abril desde las 9 am en el video digital del municipio de Tibana y el día 2 de mayo desde las 9 am en la Casa de la Cultura del mismo municipio Las jornadas se llevarán a cabo durante todo el día acompañadas por un grupo de profesionales técnicos y jurídicos donde buscamos aclarar las inquietudes que la comunidad pueda presentar Ingeniero no siendo más le agradecemos este espacio y la valiosa información que nos trae Muchas gracias Mateo Corpochidor informa a los habitantes del área de Páramo de las veredas Albañil Cebadal y San Vicente del municipio de Ciénega que durante el mes de abril se está realizando visitas técnicas en algunos predios con el fin de corroborar el desarrollo de actividades productivas para ser reconocidas y respetadas en el marco de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Tavijagual Mamapacha Este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad Mayor información a través del contacto 313-448-5413 Corpochidor Nuestro tema del día en Camino Ambiental Saludamos al ingeniero Jorge Castillo líder del proyecto Economía Circular Bienvenido a Camino Ambiental Ingeniero Muchísimas gracias Natalia y un saludo caluroso a todos nuestros radioescuchas Bueno, hoy hablaremos acerca del taller que se realizará el próximo miércoles 26 de abril sobre las buenas prácticas y permisos ambientales en el sector porcícola Ingeniero, ¿cómo se vienen trabajando con los sectores productivos? Sí, no solo el sector porcícola Dentro de las competencias de la corporación venimos apoyando a cada uno de los sectores productivos en todos los temas de legalidad respecto al uso de los recursos naturales el tema de aprovechamiento de residuos el tema de energías alternativas el tema de uso eficiente y ahorro del agua dentro de otros temas que competen a la autoridad ambiental y el acompañamiento que brindamos a cada uno de los sectores productivos en la legalidad y en estas buenas prácticas y en esta ocasión pues venimos trabajando con el sector porcícola pero también cabe resaltar que paralelamente trabajamos con el sector piscícola en una estrategia de formalizar este sector hay bastantes debilidades en la legalización del sector piscícola también en el sector institucional venimos apoyándolos en esas buenas prácticas en el fomento del uso racional de los recursos naturales el aprovechamiento de los residuos óleos la separación de los residuos óleos en el sector institucional en los sectores comerciales también el fomento del no uso de la bolsa plástica estas estrategias que establece Corpo Chibor en el fomento de la economía circular en cada uno de los sectores y que venimos desarrollando de manera conjunta y que ha tenido una buena aceptación por parte de las comunidades y principalmente de los actores involucrados directamente en cada uno de los sectores bueno ya hablando más específico ¿cuáles son estos temas que se van a tratar en el taller? básicamente este es como el tercer espacio de participación que desarrollamos en este presente año en lo que tiene que ver con el sector porcícola ya en la provincia de Marques se desarrolló un taller con la participación de los municipios de Cienegar, Ameriquí, Viriacachá y lo que se quiere en este próximo taller del 26 de abril es una convocatoria a todas las principalmente a las administraciones municipales de las provincias de Nerea y Oriente a los sectores productivos del sector porcícola a la comunidad general a que participemos en esta socialización donde vamos a divulgar la estrategia que estableció Corpo Chibor en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la porcinaza líquida que es uno de los residuos que se genera en la actividad porcícola el manejo que se debe dar a los residuos que se generan en la misma actividad el cómo de pronto algunos que no estén legalizados en lo que tiene que ver con concesión de agua qué requisitos se necesitan y demás para legalizar la actividad pero también la importancia de la vinculación de las administraciones municipales ya que es el actor más importante diría yo en el sentido de que son los ordenadores del territorio en cada localidad y desde ahí desde una ordenación del territorio para permitir el desarrollo de las actividades es que se viene una buena gestión y una buena producción en estos sectores de ahí la importancia en este taller invitamos principalmente a los porcicultores de estas provincias que mencionamos para que asistan miremos en el estado de los permisos ambientales que ellos tienen ya sea concesión de agua permiso de vertimiento de pronto si alguno tiene algún trámite relacionado con anterioridad de lo que tiene que ver con emisiones atmosféricas el manejo de residuos y que reciban de nosotros ese acompañamiento directo sin dejar de nuestra competencia como autoridad ambiental sino que reciban el acompañamiento directo precisamente para formalizar la actividad en los términos legales recordémosle a la comunidad ingeniero donde se realizará este taller y también la hora bueno reiterar a la comunidad y principalmente al sector porcícola que los invitamos a que nos acompañen a partir de las 9 de la mañana el próximo 26 de abril en el salón mamapacha de las instalaciones de Corpochibor donde vamos a estar conjuntamente y es algo que se me había olvidado mencionar con Por Colombia que es un actor muy importante que hemos logrado trabajar mancomunadamente en la legalización de este sector y con ellos vamos a desarrollar esta agenda ambiental y socializar todas las estrategias para la formalización del sector entonces esta es la invitación que les hacemos y esperamos contar con gran audiencia ese día Corpochibor informa a los habitantes del área de páramo de las veredas Caros, Chen, La Isla, Parras y Pueblo Viejo del municipio de Viracachá que durante el mes de abril se están realizando visitas técnicas en algunos predios con el fin de corroborar el desarrollo de actividades productivas para ser reconocidas y respetadas en el marco de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Totabijagual Mamapacha este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad mayor información a través del contacto 313-448-5413 Corpochibor Aula Ambiental Acciones que contribuyen a la apropiación de la cultura del ambiente en el territorio En esta sección queremos rescatar y resaltar una fecha muy importante que precisamente se conmemora hoy 22 de abril y es el Día Internacional de la Tierra o de nuestra madre tierra Nuestra invitada para hablar al respecto es la administradora de empresas agropecuarias Paula Andrea Prieto Piñeros profesional que hace parte del proyecto de educación ambiental y participación ciudadana Paula buenos días y bienvenida a Camino Ambiental Muy buenos días Mauricio un caluroso saludo a todo el equipo de comunicaciones y a las personas que hasta ahora escuchan nuestro programa radial Camino Ambiental El día de hoy hablaremos de un tema importante como su merced lo nombraba hoy 22 de abril que se conmemora el Día Internacional de la Tierra Bueno Paula hablemos acerca de precisamente esta fecha ¿Por qué se conmemora hoy el Día de la Tierra? Así es Mauricio el Día Internacional de la Tierra nombre oficial que le da la ONU la Organización de las Naciones Unidas a esta conmemoración tiene sus orígenes en Estados Unidos en los años 60 la fecha la fecha busca generar conciencia mundial sobre la relación de interdependencia o la articulación entre los seres humanos seres vivos y medio ambiente natural así mismo quiero resaltar una frase célebre del indio de las tribus nativas el líder chef que dice la Tierra no nos pertenece nosotros le pertenecemos a la Tierra nosotros le pertenecemos a la Tierra sí una frase muy bonita Paula ¿qué es el planeta Tierra? bueno Mauricio el planeta Tierra es el hogar de todos es donde nosotros habitamos es la casa de todos si uno pensara en todo lo que contiene el planeta Tierra en la cantidad de especies que conviven en las obras monumentales que el hombre ha creado en él se termina dando cuenta que la Tierra nos ofrece un equilibrio perfecto en cuanto a naturaleza además de esto es conocido como el planeta azul ya que desde el espacio se le ve una esfera color azul esto se debe a las grandes masas de agua que cubren en las superficies como los océanos los ríos los lagos y el agua helada en los polos con los que cuenta el planeta Tierra también es muy importante resaltar que el 71% del planeta Tierra está conformado por agua además de esto solo el 1% es agua potable dato que es importante tener en cuenta para concientizarnos un poco del uso adecuado del recurso hídrico Paula ¿cómo está conformada o cuáles son esas esferas que compone la Tierra? bueno Mauricio la Tierra está conformada por cuatro esferas se llaman esferas porque son igual de redondas a la Tierra entre esas encontramos la geósfera que como su nombre significa geo hace referencia a la Tierra que contiene el planeta Tierra está la hidrosfera hidro significa agua que incluye todos los océanos ríos lagos que encontramos en el planeta además de esto está la atmósfera que atmos significa aire la atmósfera incluye todos los gases que rodean la Tierra esta es la que nos brinda el oxígeno y además de esto es la atmósfera la encargada de los diferentes cambios climáticos que se presentan en el planeta Tierra por último encontramos la biosfera bio significa vida la biosfera está conformada por todos los seres vivos de la Tierra incluyen peces pájaros plantas y todos los seres humanos ¿cuál es ese compromiso que debemos adquirir frente a la importancia del cuidado de la Tierra? bueno Mauricio la importancia del cuidado de la Tierra es algo que debemos tener muy en cuenta ya que debemos protegerla como lo mencionaba anteriormente es la casa de todos es la que nos brinda bastantes recursos naturales y debemos protegerla y cuidarla con diferentes acciones también es muy importante resaltar que hay diferentes acuerdos tratados firmados de manera voluntaria para uno comprometerse al desarrollar acciones y estrategias adecuadas que permitan frenar el desgaste ecológico o muchas veces el daño que le estamos causando al planeta Tierra precisamente Paula ¿cuáles son esos tratados internacionales de los que su merced nos hace mención? Colombia ha participado activamente en siguientes convenios internacionales resaltar algunos está el convenio de diversidad biológica convención de las naciones unidas de lucha contra la certificación y la sequía está el convenio de basilea sobre el movimiento transforentino de desechos peligrosos está el convenio de cooperación para la protección y el desarrollo sostenible de las zonas marinas y costeras del pacífico entre muchos otros bien Paula ¿qué acciones se han venido realizando desde Corpochibor y cuáles debemos adelantar para el cuidado de nuestra casa como es la tierra? bueno Mauricio las diferentes acciones que adelantamos desde Corpochibor y desde el proyecto de educación ambiental es sensibilizar a la comunidad en general sobre la importancia de llevar a cabo estas acciones como por ejemplo reciclar esta es de gran relevancia saber realmente cómo es la separación adecuada de los residuos y cómo se debe llevar a cabo con el nuevo código de colores recordar que en el color verde depositamos todos los residuos orgánicos todo lo proveniente de la cocina en el color blanco todos los residuos aprovechables y en el color negro los residuos no aprovechables tener en cuenta esta clasificación y separación adecuada de residuos sólidos además de esto están los residuos químicos que estos no lleguen a los mares océanos porque pues estamos contaminando de alguna otra manera en cuanto a la luz solar aprovechar el rayo de sol que nos brinda no cuando estemos en alguna actividad si no es necesario tener la luz prendida no prenderla aprovechar más la luz del sol desconectar los electrodomésticos cuando no los estemos utilizando utilizar bombillos ahorrativos entre muchas otras en cuanto al agua desde nuestros hogares podemos hacer diferentes acciones en cuidado a la conservación y no malgastar el agua es decir cuando nos estemos cepillando los dientes cerrar la llave en el momento que nos cepillamos igualmente al momento de lavar nuestros platos el momento de que estemos enjabonando los platos cerrar la llave adecuadamente y así evitar el desgaste del agua bien esperamos que quienes nos están escuchando adquieran ese compromiso con estas acciones importantes para cuidar y proteger nuestro planeta tierra paula para seguir hablando sobre esta celebración importante cuéntele a los oyentes que es un ecosistema y cuáles existen bueno mauricio un ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas es decir son pequeñas y grandes comunidades compuestas por seres vivos donde influyen determinados factores para brindar condiciones necesarias para vivir encontramos cuatro ecosistemas muy importantes en el planeta tierra como está el ecosistema terrestre estos se desarrollan principalmente sobre la tierra o terreno sólido en la superficie del planeta acá encontramos la selva los bosques los desiertos entre otros está el ecosistema acuático se desarrollan en el agua en agua dulce en arroyos en lagos presentan una diversidad de animales acuáticos como peces invertebrados y mamíferos también encontramos el ecosistema mixto se encuentra en las fronteras entre ecosistemas de diferentes medios es decir este ecosistema mixto hace referencia se puede encontrar un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre y por último encontramos los ecosistemas artificiales estos ecosistemas son aquellos ecosistemas construidos y manejados por los seres humanos entre los ecosistemas artificiales tenemos los jardines botánicos los invernaderos parques recreativos entre muchos otros bueno paula y para cerrar nuestra sección cuéntenos acerca de esos datos curiosos que tenemos sobre el planeta tierra así es Mauricio los datos curiosos son los siguientes la tierra está compuesta por el 71% de agua como lo mencionaba al principio pero solo el 1% es agua potable la tierra tiene siete amplias masas llamadas continentes los cuales son África Asia América del Norte América del Sur Europa Oceanía y la Antártida también posee los principales océanos como el océano Atlántico Pacífico Índico Sur y Ártico además de esto el tamaño de la tierra es más de un millón de veces menor que el del sol y la masa de la tierra es nueve veces mayor que la de la luna otro de los datos curiosos Mauricio es que la tierra es el único planeta conocido con vida actualmente existen 1.2 millones de especies de animales también si no hubiera luna los días en la tierra durarían seis horas la luna hace que el movimiento de rotación de la tierra sea lento según los científicos antes de que la tierra tuviera la luna un día duraba entre seis a ocho horas y por último el 20% del oxígeno de la tierra se produce en la selva del Amazonas bien Paula muchas gracias por traernos toda esa información hoy día internacional de la tierra de nuestra madre tierra muchas gracias Mauricio a su merced la idea es poder dejarles un mensaje a toda la comunidad de la jurisdicción de Corpochibor concientizarnos un poco de la importancia del cuidado y protección de la tierra y más hoy 22 de abril día internacional de la tierra ya por último un pequeño mensaje hagamos que todos los días sean el día de la tierra cuidémosla y conservémosla muchas gracias Corpochibor informa a los habitantes del área y páramo de las veredas Chuscal Escobal Farkentá Huacamayas y Ortigal del municipio de Ramiriquí que durante el mes de abril se están realizando visitas técnicas en algunos predios con el fin de corroborar el desarrollo de actividades productivas para ser reconocidas y respetadas en el marco de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Tavijagual Mamapacha este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad mayor información a través del contacto 313-448-5413 Así van nuestros proyectos acciones relevantes en camino ambiental En la siguiente sección le damos la bienvenida a nuestra compañera y colega María José Castañeda ella es profesional de negocios verdes quien hoy nos tiene preparada una nota maravillosa referente a biodiversidad viva descubriendo el turismo de naturaleza como una opción de viaje responsable y consciente María José buenos días y bienvenida a Camino Ambiental Gracias Mauricio por la invitación y por supuesto un saludo a todos nuestros oyentes de Camino Ambiental sabemos que la naturaleza es un recurso valioso y único en el mundo por lo que es importante tomar medidas para protegerla y cuidarla por eso en la mañana de hoy hablaremos sobre cómo el turismo de naturaleza puede ser una opción de viaje responsable y consciente Ahora bien hemos mencionado un término que puede ser desconocido por muchos y conocido por pocos Manuel Zárate quien integra el equipo del negocio verde Monkey Experience del municipio de San Luis de Gaceno nos cuenta en qué consiste el turismo de naturaleza El turismo de naturaleza es una tipología de turismo que está debajo de una gran sombrilla del turismo que es el turismo sustentable ahí también incluimos por ejemplo el turismo comunitario y ese turismo de naturaleza lo que hace es como aprovechar esos ecosistemas naturales esos paisajes rurales y agroecosistemas que existen en los territorios para desarrollar actividades turísticas por ejemplo en tipologías como el ecoturismo el turismo rural el agroturismo o el turismo científico que es algo que se practica mucho en la jurisdicción de Corpo Chivor específicamente en la zona sur de nuestra región este tipo de turismo pues va muy enfocado en la conservación en la contemplación de la naturaleza y en recorridos pues sostenibles en los que no dejamos rastro en los que tratamos de preservar lo mejor que podamos nuestros ecosistemas y aprovecharlos sosteniblemente en el sentido de poder admirarlos y poder cuidarlos al mismo tiempo que también por ejemplo desde el turismo científico se realizan investigaciones que servirán como insumo para los mismos guías del territorio y por supuesto para generar inventarios florísticos de biodiversidad en general o para escenarios especiales como es de conservación de restauración o preservación de ecosistemas entonces el turismo de naturaleza se enfoca mucho en este tipo de admiración por decirlo así la naturaleza su cuidado y su aprovechamiento sostenible desde estrategias bien estructuradas para poder llevar a personas a estos lugares o ecosistemas estratégicos ecosistemas naturales como por ejemplo tenemos en la jurisdicción desde bosque húmedo tropical en el pie de monte llanero hasta páramos en las zonas más altas de nuestra jurisdicción Corpochibor y es que lo interesante de este tipo de turismo es poder tener una experiencia enriquecedora y educativa los turistas pueden aprender sobre la historia cultura y tradiciones de las comunidades locales así como también sobre la importancia de la conservación del medio ambiente Manuel quisiéramos saber de qué manera Monkey Experience involucra el turismo y naturaleza en su oferta de servicios desde la agencia de viajes operadora Monkey Experience nosotros lo que hacemos es actividades enfocadas en la conservación de ecosistemas y su admiración realizamos ecoturismo acompañamos a grupos de universidades que a través del turismo científico realizan investigación en esos ecosistemas aprovechamiento de ecosistemas naturales como los ríos y quebradas para que la gente tenga un espacio de esparcimiento tranquilidad y diversión pero muy sosteniblemente siempre acompañados por los mejores guías en mi caso como guía profesional siempre con todas las prácticas éticas de conservación de la naturaleza y por supuesto de uso sostenible de esos espacios también utilizando elementos que nos da la naturaleza para la elaboración de la gastronomía local lo cual nosotros hacemos incentivando que la gente de las veredas nos venda la alimentación y sea el turista que lo disfrute y sienta ese sabor que también nos da la naturaleza porque eso es uno de los beneficios que tenemos en zonas tan conservadas como nuestro territorio y desde Monkey nosotros promovemos esa preservación contemplación admiración de la naturaleza a través de diversas actividades que tenemos estructuradas en nuestro portafolio gracias a Monkey Experience por darnos un abrebocas de lo que podemos encontrar en la región del Valle de Tensa sin duda nuestros oyentes desearán visitarnos dicho esto es importante recalcar y dar a conocer cómo podemos ser turistas responsables y conscientes con nuestro entorno en palabras de Marín Sabel Lanza de la Corporación Respira Turismo de la provincia de Márquez y Negocio Verde de nuestra ventanilla nos relatará las diferentes maneras en las cuales podemos dejar una huella positiva en los territorios que visitemos a las personas de diversas edades que participan en las actividades que hacemos de turismo de naturaleza en nuestra región los invitamos a ser muy conscientes y muy responsables con todo el ecosistema que visitamos y pues en el ecosistema está así el sitio natural que visitamos entonces hay que estar muy atentos de no contaminarlo de no dejar residuos de llevarnos todo lo que cada persona que participa en la actividad los residuos que produzca se los lleve de vuelta porque pues al ecosistema no le sirve y también estar muy atentos a no alterar lo que requiere la fauna y la flora que está en ese ecosistema y pues que nosotros no intervengamos como seres humanos tampoco en lugares y en actividades pues que no nos corresponde entonces no llevarlos las mascotas por ejemplo no tratar de sacar elementos como la flora las orquídeas que muy bonita pero ella hay que dejarla allá porque ella hace parte de ese ecosistema así podemos ser muy conscientes y muy responsables en nuestras actividades turísticas una de ellas y la que más me gusta es fomentar la conservación de la biodiversidad al visitar áreas naturales protegidas los turistas pueden ser testigos de la belleza y fragilidad del medio ambiente y sensibilizarse sobre la importancia de preservarlas Boyacá es conocido por su rica historia cultura y belleza natural la provincia de Márquez que se compone de municipios como Ciénaga Tibaná Ramiriquí y otros más se caracterizan por su deliciosa gastronomía ancestral artesanías elaboradas por mujeres campesinas y vivir la experiencia de la naturaleza mágica la corporación Respira Turismo quien opera sus servicios en esta provincia nos expresará por qué Boyacá y específicamente la provincia de Márquez debe ser un destino imperdible de visitar para respirar turismo esta invitación es para todas las personas que quieran conocer cómo es nuestra cultura boyacense aquí en la provincia de Márquez van a poder conocer de primera mano a los sabedores a las personas que portan esas tradiciones culturales que tienen que ver con cómo comemos cómo cosechamos cómo hacemos nuestras preparaciones tradicionales a los artesanos a nuestros cultivadores de toda esa variedad de alimentos que tenemos en la provincia y cómo aún somos una despensa agrícola a nivel nacional aquí los van a poder conocer y también van a poder disfrutar de esos paisajes espectaculares que tenemos de lagunas de páramos de montañas poder recorrer todos los parques de los pueblos en donde se encuentra condensado toda nuestra cultura también y en donde van a poder encontrar muchos de los productos que nos caracterizan eso todo lo pueden encontrar en la provincia de Márquez porque van a poder disfrutar de nuestro paisaje cultural campesino boyacense entonces súper invitados invitados también a quienes necesiten asesoría acompañamiento para saber cómo organizar su viaje donde hospedarse aquí tenemos alojamientos rurales espectaculares también donde comer delicioso en nuestras cocinas tradicionales aprender a hacer todas esas preparaciones y ver cómo vive un campesino de nuestra zona rural boyacense todo eso lo van a encontrar acá nuestros municipios están todos muy cerca tenemos prestadores de servicios formalizados y como Respira Turismo los podemos asesorar para que su viaje y su experiencia resulte de la mejor manera en nuestro territorio entonces súper invitados a conocernos a disfrutar de nuestro paisaje cultural campesino boyacense y vengan así como nosotros lo hemos hecho durante todos estos años vengan y respiren turismo porque aquí todos estamos preparados para recibirlos gracias a las mujeres lideresas quienes integran la corporación Respira Turismo por construir a partir de sus saberes un destino sostenible ha llegado el momento de despedirnos ha sido un verdadero placer compartir con ustedes la belleza y riqueza de nuestra madre tierra a través de las maravillas naturales que ofrece esperamos haber sido una fuente de inspiración para aquellos que buscan aventuras al aire libre y nuevas experiencias en contacto con la naturaleza la corporación autónoma regional de Chivor Corpo Chivor invita a la audiencia pública virtual y radial de rendición de cuentas vigencia 2022 en el marco del plan de acción 2020-2023 aliados por un territorio agroambiental sostenible la cual se realizará el jueves 27 de abril a partir de las 5 de la tarde a través de facebook live corporación autónoma regional de Chivor Corpo Chivor y en las emisoras de la jurisdicción consulte la convocatoria en nuestra página web www.corpochivor.gov.co Corpo Chivor Bien, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa Camino Ambiental por la presente emisión pero antes queremos agradecer a nuestras audiencias a las emisoras que componen la cadena agroambiental del suroriente de Boyacá Recuerden sintonizarnos todos los sábados muy a las 6 de la mañana si quieren volver a escuchar la presente emisión la encontrarán publicada a través del facebook corporación autónoma regional de Chivor y en nuestro canal de youtube carcorpochivor No olvidemos cuidar el medio ambiente es cuidar la vida feliz fin de semana para todos Camino Ambiental El programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpo Chivor Un espacio para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana en el suroriente de Boyacá Dirección General Ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas Hasta pronto Corpo Chivor Aliados por un territorio Agroambiental Sostenible